No restauramos solo para que el cuadro esté más bonito, restauramos para poner el cuadro en su lugar. Soy María Antonia López Aciay, soy restauradora de pintura del Museo del Prado desde el 86, desde hace mucho tiempo. Si ves una obra con gafas de sol o con un papel celofán, con algo que te la opaca, se empiezan a unir los planos. No encuentras ese plano final o el volumen de un paisaje, siempre hay un primer plano, un segundo, un fondo más difuso. Esos planos se acortan todos y se unen con un barniz sucio. En el momento en que tú empiezas a retirar esa suciedad, empiezas no a descubrir de que aparezcan, sino a dar valor, poner en su lugar a los volúmenes, a los espacios, a las distancias. Es muy bonito porque la creatividad es y no es. Es decir, tienes que tener muchísima creatividad para encontrar los métodos y los argumentos. Es decir, tú, el cuadro es como un paciente que no habla. Entonces tienes que buscarle tú, voy a buscar de este método, así no, voy por el otro lado. Entonces vas creando tu propia metodología, que no siempre es igual en todas las piezas. Sin embargo, esa creatividad te la tienes que acotar completamente en el momento de intervenir en el cuadro. Yo no puedo crear en él. Para mí lo es y mucho, porque en su propio proceso lo estás viviendo. Es decir, tú sientes hacia dónde mueve el pincel. Tú sientes si es diestro o zurdo. Tú sientes qué es lo que ha buscado. Y fíjate, para conseguir este efecto, ha hecho... Por ejemplo, volvemos al mío. En el marco, este borde es mesa, ya está pintado en marrón, pero la pincelada va paralela al marco. Para hacerle un poco el efecto de volumen. Dice, uy, qué bien lo ha hecho. Vas un poco entendiendo sus procesos, sus creaciones, sus ideas, sus formas de pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!